Trabajo en el negocio de la familia Aranas, se llama Aranas Vines, pero estudio en medio tiempo sexología. Es caro vivir en la gran manzana y no gano lo suficiente para mantenerme. Diz que sufro de crisis de identidad sexual. Me llaman Israel Albertus, pero soy Isis y no soy ningún travesti. Soy una mujer. Solo porque tengo un pene entre mis piernas no quiere decir que no lo sea. ¿Qué culpa tengo yo de ver nacido en mi cuerpo equivocado? ¡Gracias por ver el video!